Los resultados del estudio de seguridad del primer cuatrimestre del año 2019 arrojaron que hubo un incremento considerable en materia de hurtos. El robo de vehículos aumentó más del 20%. Dentro del estudio entregado por el Observatorio de Seguridad de Cali, el robo de carros es uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad. Durante los primeros cuatro meses de 2019 se registraron 644 hurtos, lo que representa un incremento del 20,6%. 166 carros fueron robados en enero, en febrero 161, en marzo 164 y en abril 155. La modalidad más usada para llevarse los vehículos continúa siendo el alado. Tenemos unos puntos críticos ya determinados en el Parque del Perro, por ejemplo, en el Templete, la Iglesia del Templete, entre otros, en la Comuna 17 y 19, en la Comuna 2 son los puntos críticos. Las autoridades tienen el reporte de los carros que más se roban en la ciudad. Kia es la marca más afectada. En 2019, 208 de estos vehículos fueron robados. Les siguen las marcas Chevrolet con 151, marzo con 118, Hyundai, Toyota y Renault con 44, 34 y 21 casos reportados. Ford, Mitsubishi, Nissan y Chery también fueron incluidos en el reporte. Nosotros estamos recuperando en promedio más o menos 5 o 6 vehículos semanales. Es un promedio muy bueno de recuperación, pero son muchos más los que se hurtan. También, lamentablemente, hay que decir, hemos detectado algunos casos de autorrobo, es decir, fraude al seguro, en donde el mismo ciudadano suscita el robo para cobrar el seguro. El secretario de Seguridad de Cali hizo un llamado a los ciudadanos para dejar sus carros en parqueaderos autorizados e instalar el sistema GPS para poder encontrar los carros más rápidos.